De acuerdo al último boletín del servicio geológico, estipula que la columna de gases o cenizas fue observada a 1.700 metros desde el tráter del volcán. Esto quiere decir que también hubo desplazamiento hacia el oriente y suroriente. Así las cosas en los municipios del norte del departamento pues tuvieron caída ceniza por transporte eólico. Hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Controlar el ingreso de la ceniza en las casas cerrando las ventanas y empleando barreras como toallas mojadas como protección para evitar el ingreso. Las personas que tienen enfermedades respiratorias es necesario que eviten al máximo el contacto con la ceniza. Así las cosas pues también consultar con el médico si presenta algún tipo de irritación. Utilizar tapabocas, emplear gafas protectoras, cubrir los depósitos de agua o los tanques. En caso de que caiga agua a estos depósitos hay que dejarla reposar y luego usar el agua limpia. Utilizar calza de goma, hidrificar el estado de las llantas de los vehículos. La ceniza ocasiona que la herencia se vaya perdiendo y por eso se pueden producir caídas a las personas y colisiones vehiculares. Así las cosas pues hay que conducir a baja velocidad y diversificar que haya una conducción con buena seguridad. Asegurar los alimentos y el agua para el consumo de los animales domésticos. En caso de que haya ceniza espesa no hay que combinarla con agua porque esto puede producir unas masas que son perjudiciales. Hay que recolectar la ceniza en las bolsas plásticas y disponerlos donde la alcaldía estime conveniente. Si va a realizar la limpieza de los techos hay que hacerlo con las medidas de seguridad y trabajo en alturas. Si hay cenizas que generen polución importante pues hay que cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo. Igualmente utilizar ropa manga larga y una gorra. Hay que evitar el uso de los lentes de contacto. Así las cosas pues podemos también... De acuerdo al boletín del Servicio Eólico Colombiano del 8 de abril estipuló que la columna de ceniza fue de 1.700 metros medidos desde la cima del volcán hasta una dirección de dispersión del oriente y suroriente. Por eso hubo transporte eólico, o sea por el viento, este domingo y algunos municipios del norte de Tolima vieron que cayó ceniza. Hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Controlar el ingreso de la ceniza a las viviendas cerrando las ventanas y empleando barreras como toallas mojadas bajo las puertas o en otros edificios donde pueda caer ceniza. Las personas que tienen afectaciones o afecciones respiratorias es importante que eviten al máximo el contacto con la ceniza. No hay que exponerse sin necesidad, hay que utilizar el tapabocas, emplear gafas protectoras. Si es necesario consultar al médico si llega a presentar irritaciones. Cubrir los depósitos de agua en caso de que la ceniza se contamine, pues dejarla reposar y utilizar el agua limpia. Utilizar el calzado de goma y verificar el estado de las llantas de los vehículos. La ceniza ocasiona pérdida de herencia, produciendo caídas de las personas y colecciones vehiculares. Por esto hay que conducir a baja velocidad, verificando la visibilidad y garantizando una seguridad en la conducción. Hay que asegurar el agua y los alimentos para los animales. Para retirar las grandes cantidades de ceniza hay que utilizar unas palas. No hay que combinarla con agua porque puede generar unas masas que esto evita que se pueda transportar de manera fácil. Hay que recolectar las ceniza pequeñas en bolsas plásticas y exponerlos donde la alcaldía estime convenientes. En caso de limpiar los techos o las estructuras hay que tener las medidas de seguridad y utilizar el trabajo en alturas. Evitar usar los lentes de contacto. En caso de presentar irritación en los ojos hay que lavarlos con abundante agua. No se rasque los ojos porque puede ocasionar lesiones en la córnea. Si presenta irritación nasal, de garganta o de la piel, lave con agua limpia y aplique gargarismos. Siguiendo estas recomendaciones reducimos el riesgo de las personas y las afectaciones. Recordemos hacerle caso únicamente a las entidades oficiales y a los organismos de socorro. Así reducimos el riesgo de desastres. Muchas gracias.